Iré al pasado a buscarlo. No me pude ver así. Vía que aquel rayo le había dado algo. Paradoxo. ¿En dónde estaba? Cierto, la carrera. ¿Qué? Te acabo de ver. Vengo del futuro. De hace tres años. Y necesito de tu ayuda. Ya veo. ¿Por qué necesitas mi ayuda? En tres años llegará un nuevo villano. Yo no lo puedo detener. Lo trabajando juntos, lo vamos a lograr. ¿Qué te hace creer que en verdad yo te voy a ayudar? No olvides que tú y yo somos enemigos. ¿Qué te hace creer que en verdad yo te voy a ayudar? ¿Qué te hace creer que en verdad yo te voy a ayudar? ¿Qué te hace creer que en verdad yo te voy a ayudar? ¿Y entonces qué dices? Ok. Voy a aceptar ayudarte. Conozco a alguien que es más poderoso que nosotros. Nos podré ayudar en el universo 10. Iré a buscarlo. Ok. Nos veremos luego. Dr. Head. ¡Mustante! ¡Mustante! Oye, yo no quiero pelear. ¿Acaso no eres el mutante? ¿Mustante? No. Yo vengo de otro universo. Y vengo aquí porque me dijeron que tú eres el más poderoso. Universo. Iré a conquistar a su universo. Pero ayudaré a este tipo. ¿Qué esperas que yo haga? Que me ayudes a combatirlo. Que vayamos juntos a mi universo. ¿Combatirlo? Escucha a quien quiera que seas. Yo no voy a pelear tus batallas. Haré algo por ti. ¿De acuerdo? Oye, ¿qué vas a hacer? Tranquilo. No va a doble a ti. ¿Qué hiciste? Te he dado un poco rico. Hasta la vista, chico del universo. ¡Soriba! ¡HUPS! ¡Please! ¡Chico del universo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La primera vez me dijiste que me conocías. ¿Cómo es eso posible? Verás, yo estaba en el universo peleando y destruyendo mi planeta, hasta que de repente vi en el cielo que se abrió un portal y decidí entrar. Y cuando pasé al otro lado, vi a dos velocistas. Uno se fue cuando terminaron de pelear. No sé quién era el otro. Y el otro se fue en el portal. Entonces, ¡es mi culpa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me toca ser el héroe Cámbiate, estás bien sucio ¿Quién era ese sujeto? Su nombre es Kaiser Al parecer fue mi culpa que veniera aquí Cambiaste el futuro Cámbiate, estás bien sucio Cámbiate, estás bien sucio Cámbiate Aquí está ¡Jajajajajajaja! Admito que te he subestimado Debería matarte, pero nos veremos en 3 años. Al parecer, fue muy falso de vencerlo a este tipo. Ese solo era un clon, y el verdadero es más fuerte. Vaya, estamos enfrentando a una amenaza muy grande, ¿Ahora qué haremos? Prepararnos para la batalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!